¿Quiere su sop caliente o tostado? ¿Un chipotle con mayonesa? Una zeta y dos carnes Una zeta Una zeta Mis carnes Bueno Esto va a ser el examen para ver si ya puedo ponerle los pañales a mi hijo Que ya vienen unos meses, por cierto ¿Qué pasó, ricos suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Yo lo sé, yo sé que muchísimos de ustedes ya extrañaban el Un día haciendo algo Así es que estamos de vuelta el día de hoy Y para empezar, acompáñenme Este pasillo por el cual estamos caminando Es como se ven los centros comerciales por dentro Ustedes cuando van a un centro comercial, a una plaza, a un mall Solo ven las estructuras por fuera Cómo están los restaurantes, cómo están las tiendas de ropa Pero lo que muchos de ustedes no saben Es que por dentro todas esas tiendas se conectan en pasillos como estos Por ejemplo, justo ahora estamos en el fast food De una plaza que se llama Parque Las Antenas Y todas estas puertas que están aquí Son para entrar a diferentes restaurantes Ese que está ahí Todos esos muchachos de verde Están esperando que sea su hora de entrada A Subway El lugar en el que trabajaremos el día de hoy Así es Ya me han visto preparando hamburguesas Pero muchos de ustedes me habían dicho Bertungas, ¿por qué no hace Subway? Subway, el restaurante con más franquicias en el mundo Ese es un dato interesante por si no lo sabías Solo en México hay casi mil Y muchos de ustedes puede que trabajen O hayan trabajado alguna vez en Subway O que se estén preguntando Bertungas, tengo un rato libre para la universidad Me gustaría trabajar en algo Quiero saber cómo es trabajar en Subway Hoy lo vamos a descubrir, ¿no Carlos? Dame esos cinco, Carlos Ya estamos ready, estamos dentro de la cocina Solo falta algo para poder trabajar el día de hoy En 3, 2, 1 Ahora sí, estamos ready Para el duelo Vamos a hacerlo, Subway Me dieron a escoger entre gorra y visera Si en su país no se llama visera Escríbanlo en la cajita de comentarios Díganme cómo se llaman estas cosas Creo que está más cool, ¿no? Más como de tenista noventero Estoy emocionado por preparar deliciosos subs El día de hoy En tu Sub, ¿quieres un extra de guacamole? Hagamos esto suave Ya estamos aquí suaves Y este muchacho que está por aquí es Miguel Él nos dará el tour, el recorrido De todo lo que tenemos que aprender Para ser un verdadero ¿Cómo dirías? Un artista Un artista ¿Vamos a crear arte? Sí Es un arte crearnos antes ¿Sí? Sí Sensei, ¿podría enseñarme ese arte? Claro ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Subway? Llevo un año y medio Es un trabajo muy fácil Siempre y cuando tengas las intenciones Y las ganas de hacer el trabajo Como en todo Si tienes disposición Realmente los trabajos no son tan difíciles Lo importante es tener disposición Cuando llegas a sucursal ¿Con qué piezas o qué? Sacar el pan del retardador Para empezar a prepararnos ¿Cuál es el retardador? Normalmente Aquí tenemos el pan ¡Ah, caray! ¡Órale! Estos son los congeladores El pan normalmente lo sacan en la noche A descongelar Ajá Para que los del turno de la mañana Puedan prepararlo ¿Y después a dónde lo llevas? ¿Tienen hornos aquí? Sí Tenemos el horno y el fermentador Aquí se prepara el pan A ver, vamos a verlo Este de aquí, merengues ¿Es el horno? Es tu horno y tu fermentador Uy Ya que le pones el topping Que es lo que da el sabor al pan Le pasas para acá adelante ¿Qué toppings tienen? Tenemos ajo rosizado Parmesano con parmesano Avena y miel Tenemos obviamente pan integral y pan blanco En automático El horno empieza también a hornear O sea, lo fermenta y lo horneas Al mismo tiempo Es uno nuevo de este tipo de tiendas Normalmente Primero fermentabas, lo horneabas Vean qué bonito se ve ese pan por ahí Y ya después el pan se ve algo como Estos bebés de por aquí No les recomiendo venir a Subway con hambre Huele bien Miguel, no te lo voy a negar No te lo voy a negar Me siento como el Reds B en su video de Diles Mira Diles Que ya pillamos el vuelo Que ya no somos chavales Comenten allá abajo si han visto ese video Siempre que trabajes en un lugar de comida Es muy importante el lavado de manos Retirar anillos Relojes Y uñas postizas Te mojas bien Dos presionadas de jabón Y tallas hasta el antebrazo Por muchos minutos A mi mamá le gustaría que se me quitaran Estas marcas de criminal Criminal Que criminal Pero que querés mamá No se puede Son para siempre Tomas una toallita Para secarte un poco la mano Secas tu reguero también Y sanitizante Limpio, suave A cocinar Miguel Necesito tus enseñanzas Sensei ¿Cuál es el que más vendes? ¿Miguelas de costillas? Nunca he comido el de costillas Barbie Que bien Pollo parmesano Pollo parmesano Ese si me gusta Te voy a decir Lleva pollo parmesano Salsa de tomate Jitomate Se recomienda con aceitunas negras Queso parmesano Y aceite de oliva Meceras recetas Si o no Es el que pido siempre Y daban en 2018 Chequense esto suaves No solo la tapa Es el invento más maravilloso Del mundo Porque cuando está tapado ahí Literal estás tapando Tus alimentos También te sirve Para tener aquí Anotadas todas las recetas Entonces tú estás de las de aquí Sí, claro Te va a querer uno de jamón de pavo Aquí lleva ocho rebanadas de pavo Guau Tienes todo aquí Es como si jugaras al examen Cuanto acordeón Exactamente A ver, déjame ver si me sé los quesos que hay Yo voy mucho a Subway ¿Qué me dices de americano? Manchego Vamos a empezar a prepararlo Primero los guantes ¿Cuáles son los guantes? A ver, hay que regalarme un Subway a alguien Ya se juntó la gente atrás de nosotros Ya vieron que está grabando el Vertongas ¿Quién tiene hambre? Tú, a ver, pásale, pásale A ver, carnal Vamos a preparar un Subway Rosticerí mexicano, ¿va? Ya te puedo preguntar ¿Qué pan tienes enseñándote los panes? ¿Blanca, orégano o avena? Pan de avena ¿De 15 o de 30? De 30 ¿De 30? No, de 15 ¿De 15? De 30, mira, órale Tienes que sacar primero tu papel que se llama belly Tienes que hacer un corte en tu pan de 45 grados Y el corte tiene que estar viendo hacia mí, ¿no? Ah, no está tan difícil de cortar este pan, ¿eh? Perdón, invitado Estoy siendo muy lento Es mi primer día en Subway Lleva el pollo a Rostesei Esto que está aquí Es una gran cuchara o un scoop Y es la medida exacta para que siempre le pongas el mismo pollo Al ras ¿No puede estar así con petón? No ¿Cuántos? Dos Son dos scoops La proteína o la carne siempre tiene que ir en la parte de arriba del pan En la tapa Ahora tenemos que acomodar el pollo porque somos artistas ¿Qué tipo de queso llevaría? ¿Gusta, manchego, cheddar o americano? Manchego Manchego, claro que sí Ahí El pan ya está por salir, amigos Ya está sonando la alarmita Go, Diego Go, Diego Go, Diego Saque el pan Go, Diego Diego Ya salió el pan Go, Diego Ya tiene los guantes Venga, Diego Venga, Diego Go, Diego Ahí, ¿para qué lo pones? ¿Para enfriar? Para enfriarte Tarde aquí por lo regular 15, 20 minutos La de ahora Pueden escribir en los comentarios Go, Diego Go, Diego Por favor Chócalas, Diego Chócalas Bien ¿Quiere su sop caliente o tostado? Tostado Tostado Uy, le tengo miedo a los hornos ¿Va bien? Uy, salgo Este horno tiene para dos cosas Tanto para calentar Que es aquí ¿Sí? O tostar tu pan Es uno, ah, era de 30, ¿no? Por eso dice 2 de 6, 1 de 12 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año nuevo! Feliz sop tostado Uy, esto está siendo un poco complicado Uy, vean esa belleza de ahí Ahora sí está listo este bebé Vamos a dedicarle unas bonitas tomas musicalizadas Por favor, Pippen Town Siguiente paso, Miguelón Llevar guacamole Uy, este lleva guacamole ya en la residencia Es el paquete Creo que va a ser mi nuevo favorito Son como los del helado Pero es para guacamole Comenten allá abajo qué prefieren Guacamole o helado Tomas un scoop Está claro que sí, como si fuera helado ¿Va a querer su sop con todos los vegetales? Con todos Un puño de lechuga Son 42 gramos ¿Y eso cómo lo mides? ¿Cómo lo mides? Tanteas A ver, aquí hay 50, 46, 42 Tomas te lleva 3 rebanadas Uy, de verdad me lo sé Les prometo suaves que esto no estaba planeado 3 rebanadas por lado Hay estufas, pepino, sí ¿Y ahora? Ah, vas en orden ¡Wow! Pimientos 3 de cada laredo ¿Y luego cebolla? ¿Cuánto? Son 7 gramos A mí no me gusta la cebolla No les voy a mentir Pero hay gente a la que sí ¿Vendes más sops con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla Sin cebolla México, tengo esperanzas en ustedes todavía Aceitunas y jalapeños Yo siempre pido que le pongan más aceitunas de las que deberían Y jalapeños, ¿no? ¿Que pique o que no pique? Que pique Como le preguntan a los esquiteros ¿Del que pica o del que no pica? Para las personas que no son de México Esquiteros son personas que venden esquites ¿A poco saben qué son los esquites, verdad? Investíganlo No todo se los va a resolver YouTube, chaval ¿Gusta llevar a ver eso? La recomendación de la casa es Chipotle porque es mexicano Sí ¿Mayonesa de chipotle o cuál es el chipotle? ¿Chipotle con mayonesa? Una seta Una seta En mis carnes Bueno Miguelón dice que hay que ponerle una seta en mis carnes Vamos a hacer esto un poco más artístico Eh, joven Voy a limpiarla de chipotle Le voy a poner la quepaque Que es la salsa nueva Está más rica, ¿va? ¿Justo aceite de oliva, sal y pimienta Para mejorar el sabor? Sí ¿Se enojarán los invitados Si dejas correr la sal por tu codo? Seguramente sí Invitado estrella Me acabo de lavar mis codos ¿Podría dejar correr la sal por mis codos? Por supuesto que sí Me cae bien saír El momento de cerrar tu sándwich Empujas un posto el vegetal Para que no vomita el sop Lo volteas Delicioso y balanceado ¿Qué me dices? A ver, entonces de las de acá, ¿no? El papel regularmente no se pone encima de este cristal Pero para que ustedes no vean Bonitos, suaves Lo pones de las de acá Y luego Esto va a ser el examen Para ver si ya puedo ponerle los pañales a mi hijo Que ya vienen unos meses Por cierto Los engañé Papas o galleta Y su bebida Puede ser repileable o embotellada 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 Ya me voy a contar esto No puede ¿Quiere galleta o pap? Galleta Galleta ¿Hay alguna galleta nueva? ¿Tenemos galletas de aranda nuevas? Y de nuez Y de nuez Órale pues ¿De qué quiere su galleta? De nuez Uff, se ven buenas las de nosotros Yo también me voy a dar una después Miren Ya quiero ver los comentarios Me antojaste una galleta Acabando el video fui por una galleta Yo también acabando este video me voy a comer una galleta amigos ¿Qué bebida gusta? Pepsi 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 Deliciosa Nutritiva A ver Pippentowns pásame la cámara Eh me parece vamos a enseñarle tu rostro a la gente por primera vez en el canal de Albertungas Claro que sí Y Pippentowns tiene el espacio carnal A ver Ahora Eh Aquí donde le apretamos Tienes que poner el sándwich 30 centímetros Ya me puedo quitar el guante ¿no? ¿Me ayudas Miguelón? Claro Lentamente Imagínate que eres Jack desvistiendo a Rose Ah Píntame Píntame Miguelón Píntame como pintas a tus chicas francesas Ah no No tengo chicas francesas No Ah Tienes amigas francesas No desgraciadamente no Amigas mexicanas Sí Lo tienen en la zona del amigo Sí Pippentowns Pantalla blanco y negro y música triste Violines con el rostro a Miguelón Niñas ¿Se les antoja un Miguelón? ¿Y sobs todo el tiempo? Eh Aquí tenemos al artista Ok Primero marcas de qué tamaño fue tu sobs Fue de 30 Te desglosa todas las recetas que teníamos Ah Caracas ¿Petición especial? Guacamole Guacamole Listo Ya tienes tu sobs Ahora sería el combo Sí ¿Gelleta? Vamos a ver la magia Uy ¿Ah? Tienes aquí los billetes con los que pido Ah ¿Cuál es la de 5? Una moneda de 5 Ah En este caso tienes que darle el precio que es Sí ¿660? Está recibiendo el efecto Exacto Uy Aquí es donde está el Villegas de verdad Las de 1 peso 2 pesos 5 pesos 10 pesos Miguelón ¿Dirías que eso fue todo? Sí Eso fue todo ¿Fui mal lérrimo o no? Más o menos Y lento ¿no? Un poco lento ¿Cuánto tiempo debes de tardarte aproximadamente? Cada sobs tiene que prepararse en 2 minutos 2 ¿Y yo cómo cuánto me tardé? Ah No sé 7, 8 10 Sí Gracias Miguelón ¿Te podrías reventar tú uno para que terminamos el tiempo? Sí Perfecto A ver ¿Quién quiere un sobs wey? ¿Quién quiere un sobs gratis? ¿De qué lo vas a querer? De carne y queso ¿Estás listo Miguelón? Miguelón Te vamos a poner un timer justo ahora Vamos a ver en cuánto tiempo te lo revientas ¿Estás listo? Sobs de carne y queso comienza justo ahora Miguelón 2 minutos con 10 segundos Lo intentaste como siempre Sí ¿No metiste el penal? No Sí, mira nos parecemos a la selección mexicana hermano ¿Son más rápidos que el Miguelón o no? Sí Sí Uy Go Diego Go Diego Go Diego Go Diego Ustedes que dicen en su casa ganará Miguelón, ganará Diego Pipentown se va a reventar una animación de versos justo ahora Justo y comenzamos 3, 2, ¿de qué sabor será su sobs? De pollo De pollo, claro que sí Vámonos Lo parte Deja abierta la puerta Lo regresa Go Diego Sería caliente o tostado Llevamos un segundo Uy, ahí vas a perder tiempo Miguelón, ahí vas a perder tiempo ¿Estás nervioso Miguelón? No Obviamente va a terminar primero porque es uno de pollo, no pone nada más Uy, aquí, aquí ya hay, aquí ya hay ¿Va a ser tostado o caliente? Va a ser caliente Venga Ah, caliente, a ver, no hemos visto cómo se calienta uno ¿Qué le tienes que apretar? ¿Vas a estar aquí? ¿Sí? Y a Hitmore Hitmore Solo 15 segundos, le acabo de ganar con 15 segundos a Miguelón Espera 15 10 9 8 7 Mira, los nuevos son los Sub Rostecery Mexicano, Americano y Toscano ¿Y estos también son nuevos? Sí La milanesa de pollo, tres quesos La napolitana y la mexicana Lo recoge Lo transporta Lo acomoda Mira cómo lo prepara ¿Los vegetales te salen? No puedes presionarla, no puedes presionarla Tiene que decirlo Que decida, que tome su tiempo Tome su tiempo, respire El pimiento La cebolla Jalapeño Aceitunas Aceitunas Y el América ¿Qué aderezo llevaría? Chipotle No tenemos ¿A quién le van? ¿A Miguelón o a Diego? Miguelón Alza la mano ¿Quién le va a Miguelón? Miguelón Play Poca Porra ¿A Diego? ¿Albertungas? Albertungas no está compitiendo el día de hoy Si no, habría perdido ¿Qué aderezo le está poniendo? ¿Qué aderezo le está poniendo? ¿Cuál dijo? El recomendado Que es mostaza dulce Mostaza dulce No te pongas nervioso ¿No? Ya le pusiste una rayita Claro que sí Te quedan 8 segundos para envolverlo 6 5 Miguelón 2 Alto Y terminaste Justo ahora Y esto se declara El partido más aburrido del mundo Empate Excelente jugado Excelente jugado Diego Un empate siempre es lo más aburrido que hay Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno Suaves Muchísimas gracias Por haber visto este video Muchísimas gracias a Subway Por dejarnos venir a grabar el día de hoy Y saber cómo es un día Trabajar en Subway Este es su nuevo restaurante En Parque Las Antenas En San Luis Potosí Y en Chihuahua También ya comenzó la transformación del Subway Y de aquí en adelante Todos los Subways que ustedes ya conocen Se van a ir transformando Para ser mucho mejores Vamos Completamente nueva imagen Muchachos Muchísimas gracias Por dejarnos grabar Venga fácil Pácil 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 Pena No sea pene No sea pene Andrés Muchas gracias Yo Diego Lo hiciste bien Carlos El muchacho tatuado Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y por habernos enseñado A preparar esta belleza Eso fue todo por el video de hoy Suaves Nos vemos hasta la próxima Pura vida Claro que sí Vamos a servir un refresquito ¿No? Eso no lo hemos hecho Claro, claro Supongamos que lo quiso de 7up ¿Llevaría hielos? Sí Va Ahí está Wey ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Push Haz un poco de sereno Un poco de manzanita Y sin popote Para no matar a las tortugas Un poco de sereno 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 Un poco de sereno